Muy contento, llegamos a hacer recién y bueno, viendo y conociendo un poco lo que es el lugar donde vamos a entrenar y la ciudad para adaptarnos lo más rápido posible. Walter, y la primera foto que se lleva del torneo de la Liga Rafalina, como primer partido que observa, ¿qué sensación le dejó? No, bien, contento porque la verdad que por lo menos el ambiente fue bueno y algunas cosas positivas, algunos chicos que si bien conocíamos de alguna idea que teníamos, ahora pudimos sacar alguna conclusión. Así que creo que todo sirve, es importante. Es importantísimo. De paso pudo ver en primera persona a Benul, que es próximo rival en el marco de Copa Santa Fe, ¿verdad? Copa Santa Fe, sí. ¿Qué sensación le dejó? ¿Un equipo que viene de jugar al regional hace horas nada más? No, cosas positivas también, obviamente, un entrenador de mucha experiencia y la verdad que nos vamos con una idea de más o menos lo que es. Bueno, mañana ponemos inicio. Bueno, mañana ya arrancamos, esperemos que sea por mucho tiempo. Vinimos como para quedarnos mucho tiempo y ojalá que lo podamos lograr.